Sabía que ibas a bañar. Es hermosa. ¿Te gusta? Me encanta. Qué bueno. ¿Qué? Nada, que tengo miedo de estar cometiendo el error más grande de mi vida. No, no pasa nada, no pasa nada. Nos olvidamos de todos. Ponete cómoda. Ponete cómoda. Es grande el lugar, ¿no? Es enorme. Enorme. Quiero que empecemos una vida de cero. A partir de hoy, ¿entendés? Como que nos olvidemos todos. Acá no hay ni pasado, no hay nada, solo presente. ¿Qué? ¿Qué? Entre nosotros hubo muchos puntos oscuros, primero. ¿Y qué te da miedo? Que no sea un problema de memoria. Sí, me da un poco de miedo. Sí, me da un poco de miedo. Bueno, confía en mí. Yo no me acuerdo de nada. ¿Puedes confiar en mí? Yo te pido perdón por el idiota que parece que fui. ¿Sí? Sí. Teléfono, ya sé. ¿Qué pasa? No, nada. Nada que no se pueda solucionar mañana. ¿Segura? Segura. Sí. No. No me deja ir, por más que intente y quiera olvidarte, yo nunca adoraré dejarte, cautivo de este amor sincero, esclavo de tu voz, porque estoy amándote, soñándote. Aunque no estés aquí, y yo te esperaré, amor aunque los años lleguen sin querer, yo te perdonaré, si en otros besos yo atrapiré un punto. Y yo te esperaré, amor el tiempo que decir adiós.